Lo que dice, así. Se cambié mi ser por amarte a ti. ¿Qué querés que haga sin ti lo mejor? Si la noche de amor no tiene valor. Dime si es conmigo esperar como ti. El tener en mi boca es amor a ti. Ver una, ver volar, recordarte, soñar, respirar bajo el mar. O creer que el viento te habla. Y entonces, ¿de qué vale que me acompañe en mi casa? Yo no me creeré. Como hacer mal olvidarme del pasado. Se cambié mi ser por amarte a ti. Yo te amé una vez y otra vez. Me creeré. Sé muy bien y pa' qué. Pero no te amé. Reza el ayer. Por tu amor, ya cambié. No me dejes ganar. Sérvame. Explícame. Que te voy a ser. Después de ti, no hay nada más que no vivir. No te hagas y regresa a mí. Está tu cuerpo hoy y una cama esperando por mí. Y mi alma guardándote a ti. Reza contigo. Conmigo. Que está esperando que un corazón entera. Porque yo sueño contigo. Reza. Conmigo. Y si no vienes a mí, yo me puedo morir. Y a mi corazón como se lo digo. Reza. Conmigo. 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 Y yo te digo. Dame otra oportunidad. Yo te lo pido, mi amor. Reza. Conmigo. Dime que bailó la pena y que mi amor te quiera. Oye, conyato. A mi corazón. Jajaj. Jajaj. Salsa lo que ya. Mi alma pide que vuelvas Ay, ay, ay Deja que tu corazón me hiera o no detenga Ay, ay, ay Mi cuerpo pide que vieres Ay, ay, ay No me digas no, yo espero a que tu te entregues Ya estás loca El árbol ya se ha caído Porque no, no estoy contigo Vuelve que te quiero Vuelve que te amo Si te baño, te sigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque me han hinchado mis ojos cuando lloran Ay, ay, ay Que han sentido conmigo Ay, no me ha desesperado Ay, ay, ay Oye, y algo, y algo Casino Tango